¿Cómo era tu padre y qué puedes decir de él? Pues para mí era bien, era una persona bien de trabajo, ya trabajando, vendiendo cigarrillos, tú lo veías, tú sabes. Yo como lo digo, a él quizás fue a cobrar lo de él para allá y pues lo mismo de él, mira las tragedias que pasó. Eso es todo lo que yo tengo que decir, no todo el mundo está hablando de él. ¿Cómo se llamaba tu papá? Así es, sobre. ¿Cuántos años tenía él? No sé. Que hagan noticias, porque ya mataron a una gente seria, una gente trabajadora, ¿qué me entiendes? ¿Qué fue el hijo de ahí, tú? Y lo que lo mataron fue entre ellos. ¿Fue entre tres entonces? Fue entre tres apuñaladas. ¿Qué se dice? ¿Por qué para tu caso? No, que ellos le debían un dinero a ellos. Ellos le debían un dinero a él. ¿Entonces? Sí. ¿Entonces él fue a cobrar lo que? Él fue a cobrar el dinero, también ellos le habían robado un alambre. Él tenía una casa de alquiler para allá, para Vítil Valle, y ellos le prendieron una apuñalada ahí mismo. ¿Cómo se llamaba tu tío? Es Narciso Rojas. ¿A qué se dedicaba él? Él trabajaba, vendía cosas en la calle, vendía plátano, de todo, de todo, cositas, un hombre serio. ¿El nombre tuyo es? Wilson. ¿Dilson qué? Es Mil dolares Rojas. Altyazı M.K. Dios. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.